Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Oberri, el día de hoy es mi cumpleaños, cumplo 30 años Y quería hacer un video especial para celebrarlo, ¿qué les puedo decir de cumplir 30 años? He aprendido es que la vida se pasa muy 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 rápido chicos Disfruten de sus 20, de sus 25, 29, 30 Los años que tengan, disfrútenlos con toda su alma porque la vida, y eso es lo que a mí me pesa, pasa demasiado rápido Yo no me siento vieja, me siento en verdad muy joven, yo pensé que al llegar a los 30 era lo que me preocupaba Como ya sentirme vieja y que me llegara como que todo lo que había hecho y todo lo que no había hecho Pero la verdad es que no, lo único que me pesa es que a veces el tiempo pasa demasiado rápido Y digo, así pasaron 30 años y así pueden pasar otros 30 años Y ¿qué estoy haciendo? Porque cada minuto, cada día es valioso Y eso yo creo que es la única enseñanza que les quisiera dejar ahorita en este video Hoy vamos a hablar de los 30 libros que marcaron mi vida como lectora, como persona Hay libros buenos, hay libros malos, libros que me gustaron, libros que odié Son libros que han cambiado, que han puesto como que una estrellita, algo diferente en mi vida Que fue un antes y un después Yo no soy una persona que ha leído durante toda su vida y que lleva años, años, años siendo lectora La verdad es que no Empecé a leer a los 16 años, así ya como por gusto Pero muy esporádicamente Y a los 24 años fue cuando yo comencé a leer intensamente A devorar libros y pues a todo esto de booktube A metas, lectura, todo eso Pero para no ser tan larga esta introducción Vámonos con esos 30 libros Comencemos con el primero que es el código da Vinci de Dan Brown Este libro fue el primero que me adentró a la lectura El primer libro que yo considero que fue el antes y después En el que yo descubrí el mundo maravilloso que podía existir en los libros Cómo el libro te podía sorprender, te podía entregar, te podía dar información Te podía mantener súper interesado Y fue como yo le doy el inicio a mi etapa como lectora Que les digo, lo leí a los 16 años gracias a una amiga Y como que me dio mucha curiosidad, le pregunté y me dijo que sí Le pregunté que si estaba bueno y me dijo que sí, que estaba muy bueno Y me dijo, te lo presto y yo, sí, está bien La verdad es que yo al ver el libro como que no me llamaba la atención Pensé que lo iba a abandonar Pero al comenzar a leerlo simplemente me voló la cabeza Y pues agradezco mucho a esta amiga Porque siento que sin ella no me hubiera acercado O a lo mejor me hubiera acercado más tarde, no lo sé Pero al menos agradezco mucho y agradezco mucho también haber empezado con El Código Da Vinci Porque es un buen libro, es un buen libro para iniciar y para decir Este fue el primer libro que leí En el segundo empezamos con mi etapa de Paulo Coelho Y leí el libro de Verónica Decide Morir También justamente por esta amiga que me prestó ese libro Ella me prestó varios libros y les digo, le agradezco demasiado Porque que alguien tenga la confianza de prestarte un libro Pues creo que es demasiada confianza No es un libro que pueda decir me maravilló Pero sí me gustó mucho la idea del suicidio Cómo lo manejaba Porque pues a esa edad de los 16 años Sí se te cruza la cabeza A lo mejor no intentarlo Pero sí es algo, una idea que ronda Tanto a tus amigos como a ti Cómo lo estás viendo Cómo qué es lo que está pasando Es algo que te rodea Y la forma en la que el autor lo manejaba me gustaba mucho Me parecía muy interesante Entonces sí, yo tuve mi etapa de Paulo Coelho No me da vergüenza admitirlo Muchos de sus libros me gustaron Aprendí varias cosas Y pues es una etapa Me gustaría como leer otra vez uno de esos libros Como para ver si realmente nada más fue una etapa Fueron libros que me gustaban de vez en cuando O realmente sí, sí son buenos O tienen algo, algo por ahí En mi casa casi siempre había como revistas O periódicos Mis papás siempre fueron así como de leer varias cosas Entonces siempre nos encontrábamos con mis papás leyendo O sea, no como libros tal cual Pero sí como que siempre constantemente revistas, periódicos Tenían algunos libritos, tenían algunas cositas así Y justamente en una revista venían unos libros Que creo que ya se los he enseñado de selecciones Que venían varias historias en un libro Y recuerdo que mi mamá estaba leyendo mucho esos libros Y le gustaban Decía que estaba interesante Me platicaba las historias que estaba leyendo Entonces me llamó mucho la atención leer justamente una de esas historias Y recuerdo esta historia O sea, no recuerdo muy bien de qué va la historia O sea, como que el desenlace y las partes Pero recuerdo como que en sí la trama Y lo recuerdo con mucho cariño Y este libro se llama Mis tres deseos Nos habla de una chica que justamente Tiene un accidente Y creo que cae en coma Y le dan la oportunidad de pedir tres deseos Entonces les digo Yo recuerdo este libro con mucho cariño Recuerdo que era muy reflexivo Recuerdo que en verdad me hacía pensar muchas cosas Le tengo bastante cariño Entonces no sé Es un libro que tengo como que ahí en mi memoria Y era como de mi yo adolescente El siguiente libro es El Harry Potter y el Príncipe Mestizo Y yo comienzo con este Porque es el primer libro que leo de Harry Potter Ya estaban todas las películas Entonces al fin y al cabo Pues ya como que yo fui de Ver primero las películas Después darme cuenta que eran libros No saber cuál iba primero Ni cuándo iba a salir Ni si estaban en español O no estaban en español Yo no sabía absolutamente nada Simplemente sabía que eran libros Y no sé la verdad Ni siquiera cómo me enteré Que seguía este Pero lo que sí sabía Es que yo quería leerlo Antes de ver la película Entonces este libro Fue mi primer Primero libro Y después la película Y también lo compartí con una prima Entonces también fue mi libro compartido De estarlo comentando De que te pareció De llorar De sufrir De darte cuenta Todo lo que iba a pasar Estoy muy muy encariñada Con ese libro Porque fue mi primer libro De Harry Potter Yo la verdad No soy como que Muy Muy fiel A toda esta cuestión De leer primero los libros Y todo eso De Harry Potter Porque pues simplemente No me tocó Y todavía tengo ganas De comprar toda la colección Porque he leído Los tres primeros Luego leí Estos dos últimos Entonces me falta El Cáliz de Fuego Y La Orden del Fénix Aquí el siguiente No es un libro No es una saga Es una etapa Como tal Y estoy hablando De Crepúsculo Que sí Yo también tuve Mi etapa Como Crepúsculo Ya que me había dado cuenta Que existían Pues como que Todo el mundo De películas Que estaban relacionadas Con libros O de que estaban Inspiradas en libros Yo quería leerlo Y quería leer más Y más Y más Y más Y más Entonces Les digo La verdad es que Lamentablemente Y yo sé que muchos Lo han pasado A veces entramos Aquí al mundo De los lectores Sin saber Absolutamente Nada Sin saber realmente Que está bien Que está mal Cómo se piden los libros Uno, dos, tres Lo que sea Entonces No recuerdo bien Cómo me enteré Yo que iban a salir Esta Como que a lo mejor Por Facebook Creo que se hizo Muy famoso Muy popular Y yo me enteré Que iban a salir Este Las películas De estos libros Y que eran Bastantes Bastantes buenos Entonces dije Yo quiero Leerlos Antes de ver La película Pero fue Prácticamente Imposible Conseguirlos Ahí Yo me metí Al mundo De las librerías Para buscar El mentado libro De Crepúsculo Que aquí aparezca Entonces No sabía Ni cuál era el primero Ni cuál era el segundo Ni cuál era cuál Porque justamente Estos libros No tienen ni uno Ni dos Ni nada Y me frustré Demasiado Por no saber No saber cuál era el libro No saber Cómo lo tenía que pedir No saber Si me equivocaba En verdad Me estresé mucho Y recuerdo Que solamente Yo pedí El primero De esa saga Y me decían Que estaba Inexistente O sea Que no estaba Que no estaba Estaban todos los demás Pero ese no estaba Y pues al final Y al cabo Me quedé Con la idea De que Lo quería ver primero Antes que ver la película No lo conseguí Me fui a ver la película Me gustó mucho Y justamente Mi hermana Me lo regaló Para mi cumpleaños Porque Ella veía Que lo estaba buscando mucho Y fue como De que Aquí tienes este libro Y fue raro Fue como el primer libro Regalado que yo tenía Entonces Fue bastante Bastante Raro Entonces Con Crepúsculo Pasa que Yo empiezo a comprar Mis propios libros Y recuerdo que Estaba súper emocionada Porque compraba El primero El segundo El tercero El cuarto Y estaba yo así Esperándolos No me importó Gastar Lo que tuviera que gastar Yo los quería tener Fue revistas Poster Películas Fue toda una etapa Muy 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 bonita También compartí Con amigas De la universidad Porque yo les prestaba Los libros Y ahí también fue Mi primer mini infarto Una amiga Me los pedía prestados Y es Esas amigas Que abre el libro Así O sea Que lo Lo abre Que quiere que el libro Quede Parejito Incluso había una Este No me acuerdo si era la misma amiga O era otra Que doblaba el libro Para que quedara la mitad O sea No les puedo decir Yo las veces Que estaba a punto De desmayarme Cada vez que veía eso Me ponía muy piquis Y me decían Es que eres una exagerada O sea Sí Pero eran los libros O sea Me habían costado Y me los quería Y son bonitos recuerdos Ahorita ya pues Ya pasó la etapa crepúsculo Pero yo creo que tengo esos libros Por todo lo que me recuerdo El siguiente libro Es Mordiendo manzanas Y de santos sapos Que ese fue justamente De los libros Que compramos con mi hermana Y ahí Escogimos este libro Porque hablaba De las princesas La verdad es que la sinopsis Suena muy bien El libro es muy bueno A mí me gustó mucho Es un análisis de las princesas De cómo las princesas Han ido evolucionando Durante el tiempo Cómo empezábamos Con Blancanieves Creo que es la primera A cómo estaba Por ejemplo Mérida Que fue la última Que venía en el libro Y cómo poco a poco Iban saliendo princesas Y princesas muy acorde A la época Muy acorde A lo que se iba viviendo Y a lo que las mujeres Iban buscando Hablaba mucho De la idea Sobre que decían Que las princesas Eran malas O que las princesas Nos hacían creer En príncipes Y cosas Que teníamos Que la mujer Representar cierto papel Pero que no era cierto Que obviamente No podíamos compararnos Con Blancanieves Porque Blancanieves Fue creada Para cierta época Donde la mujer Buscaba casarse Buscaba limpiar la casa Buscaba ciertas cosas Y por ejemplo A diferencia Hemos visto la evolución De las princesas Como ya las princesas No se casan Ya no van buscando príncipes Y ya es más Como un empoderamiento Entonces la verdad Es que es maravilloso Me gusta muchísimo Muchísimo Ese libro Y también A su vez Compramos El Club de los Corazones Solitarios Que aquí Este libro Es el libro Más rápido Que he leído De romance Ahí descubrí Que me gustaba leer También mucho Mucho romance Es un libro Que compartí Con mi hermana Tanto por haberlo comprado Como por haberlo leído Porque las dos Éramos muy felices Leyéndolo Lo comentábamos Un poquito Y justamente también En una fil Guadalajara Pudimos conocer A la autora Que hablaba De este libro Hablaba de la segunda parte Entonces la verdad Que fue también Era una etapa Muy muy bonita Porque la pude compartir Con mi hermana Vámonos Con el libro Que no he podido terminar Desde hace años Y es El Psicoanalista Este yo sé Que muchos Lo aman Lo tienen En un pedestal Pero ahí fue Mi primera frustración De no sé De verdad Ni siquiera En qué estuvo Que lo compramos Traté varias veces De leerlo Y me pareció La cosa La cosa Más Lenta Posible Me frustré Mucho Fue como De cómo Es posible Que compré Gasté Tanto En este libro Y no lo voy A poder terminar Pero pues Si pasó así El Psicoanalista No pude terminarlo Hasta la fecha Está inconcluso Y todavía Es como que Un recordatorio De tienes que terminarlo Tienes que terminarlo Entonces quizá Le dé una oportunidad Aunque no sé No tengo muchas ganas Esta etapa O este libro No sé si es Mi primer libro Pirata Así les voy a platicar Yo fui a la Ciudad de México Y me encontré Con unos puestitos Y estaba Un libro De Paulo Coelho A 50 pesos Entonces yo era como que Oh por Dios Está a 50 pesos Está súper 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 barato Yo en ese momento Ni siquiera Sabía que había Libros pirata No me lo cuestioné Simplemente dije Bueno ok Está barato Y no sé por qué Está barato No sé La verdad Como que me emocioné Y compré El Sair De Paulo Coelho Y es un libro Que me gustó Demasiado Perdóneme Pero me gustó mucho Y ese libro Desapareció O sea fue mi primer libro Quizá pirata Y también uno de los libros Que ha desaparecido De mi vida No sé si lo presté Y no me lo regresaron No sé si me lo robaron No sé absolutamente Nada de ese libro Pero fue pues parte De mi etapa De Paulo Coelho Comer, rezar, amar Fue un libro Como que Yo antes leía Muy doñita No se me ofendan Pero es que Siento que libros De adultos Y libros juveniles Y ahorita estoy leyendo Más libros juveniles Y en mi etapa De adolescente En mi etapa juvenil Leía muchos libros adultos Este libro Este libro también fue Justamente uno de los Que compré con mi hermana Mi hermana no lo leyó Yo se lo leí Y me encantó Tenía mucho Como cuestión reflexiva Y es un libro Que Que me hizo entender Que primero Te tienes que amar A ti misma Para poder amar A los demás Que Por más que tú Quieras tener una relación Si tú estás rota No va a funcionar Entonces Es un libro Que me gusta mucho Por la reflexión Me gustó mucho leerlo Habla de Italia Ustedes saben Que a mi me encantan Todos los libros Que están escritos Que fueron Escritos Ambientados En Italia Entonces Es un libro Que me gusta bastante Y que recomiendo bastante El siguiente libro Es complicado Para mi decirlo Se llama Aprender a amar de nuevo Lo compré Por lo de psicología Y todo eso Pero A mi me costaba mucho Tener relaciones Amorosas La verdad es que No tuve novio Hasta los 22 años Yo no fui una Persona con muchas relaciones De hecho Tuve novio Me casé con él Y se acabó Estaba ese libro Que te ayudaba A superar un divorcio Una relación conflictiva Y te iba dando pasos Para tú aprender A amar de nuevo Entonces Hablaba de muchas cosas De miedo De negación De frustración Que yo puse en mi vida Y creo que me atreví A dar el paso De No importa Que seas insegura No importa Que no hayas tenido novio Antes Date la oportunidad De conocer a alguien más Entonces Es un libro Que pues Me trajo A donde estoy ahorita A mi pareja Entonces Prácticamente pues sí Es un libro importante En mi vida El siguiente libro También es un antes Y un después También es cuestión De psicología Y es un libro Que recomiendo Siempre 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 Es el camino De la autodependencia De Jorge Bucay Este es un libro De gestal Nos habla tal cual De como Tenemos nosotros Que De marcar una autodependencia De como Siempre le echamos La culpa a los demás De como siempre estamos De que No La decisión que yo tomé Fue por culpa De la otra persona Y aquí en este libro Nos dicen como que No Todas las decisiones Buenas o malas Son tuyas Y nada más Que tuyas Y estaría Está bien Que a lo mejor Una persona Te influenció Para tomar esa decisión Pero al fin Y al cabo Fue tu decisión Sí o no Entonces Es un libro Que me cambió Me cambió el chip Fue como de Rayo O sea No le puedes Echar la culpa A los demás Es un libro Que si quieren Realmente que O sea No autoayuda Bonita Apapachable Sino una autoayuda Que digas Al libro reflexivo Que Que te va a salir De tu Se va a sacar A tu zona de confort Es el libro Es el libro Léanlo Y ese libro Yo lo ponía En terapia Es un libro Que ha estado Pendiente En mi vida Por bastante tiempo Este más bien Tendría que ser Las 30 etapas De mi vida De lectora Mi hermana Se obsesionó Con unos libros Y mi hermana Era raro O sea Eran libros De ficción Juvenil Entonces Era muy raro Que mi hermana Se hubiera obsesionado Con unos libros Pero Los leyó Y estaba O sea Eran seis libros Y era Súper Complicado Comprarla La saga Completa Entonces Ahí me tienen A mi Como tonta Buscando los libros En todas En todas Partes Fue como que Mi primera Busca del tesoro De esos libros Y entonces Me llamó mucho La atención De por qué Le gustan tanto O sea Por qué Le llaman tanto La atención Y ese libro De eternidad Ay Dios mío Esos libros Los intenté leer Les juro Que los intenté leer Y me parecían La cosa más Enfadosa del mundo No podía Con esos libros Y a la fecha Todavía no entiendo Por qué a mi hermana Le gustaban Y le gustaban En teoría Porque Me hizo Comprar Los seis O sea Me hizo Juntarle los seis libros Creo que yo le compré Tres libros Al final No recuerdo Cuántos libros Le compré El punto es que Me hizo Completarle Toda la saga Para que nada más Leyera Los tres primeros libros O sea Ni a ella Le gustaban Y me mintió Pero bueno Ahí está En toda la saga Completa de eternidad De los inmortales Creo que se llaman No sé Pero no Mi hermana La verdad es que Me da ganas Como decirle Ten este libro O sea Para que Leas ficción Juvenil Buena Seguimos Con otra etapa Los juegos del hombre De Suzanne Collins Ya se los he mencionado Muchísimas veces Representó Una etapa En mi vida Principalmente Porque a partir De que leo Los juegos del hambre Me desato Como lectora No puedo parar Y paso de leer Dos Tres libros Al año A leer Treinta Cuarenta Libros Al año Entonces para mí Los juegos del hambre Representa un antes Y un después Fue encontrar La maravilla De esos libros Que me explotaba A la cabeza Y decir Dios mío O sea Que tantas historias Me he estado perdiendo Así Entonces Representa eso Representa El querer devorar Esos libros Otra etapa Cazadores de sombras Ciudad De Hueso Y mi etapa En booktube Siempre preguntaba Con que Con que video Puedo comenzar Puedo comenzar Con un tag Puedo comenzar Con una reseña De mi libro favorito Y no Karina Va con Una reseña De un libro Que no le gustó ¿Alguien me puede Explicar eso Por favor? O sea ¿Por qué Se me ocurrió Empezar con un libro Que no me gustaba? Creo que a veces Para mí Es más fácil Hablar de ¿Por qué un libro No me gustó? A ¿Por qué un libro Se me había gustado? Pero en ese momento Yo no sabía En qué Me estaba metiendo Porque es una de las Salas más queridas En el mundo Y a Karina Se le hizo fácil Hacer su primer video Sobre eso O sea Es un mal video No se los voy a recomendar No les digo Que vayan a verlo A la fecha Todavía es Una saga Que me produce Uy Me produce mucho Como los libros De eternidad Como que esa chispa De ¿Por qué no me gustan? Estoy como que Intentando que me gusten Siempre he tratado Que he querido Comprar toda la saga Completa He querido Leer Las otras sagas Las he leído Nada más un libro Pero siempre está Como que me espinita De me gustaría Que me gustaran Los Cazadores de Sombras Pero lo he intentado Varias veces Y no Y no sé por qué Simplemente No sé por qué Persona normal De Benito Taibo Es un libro Que me gusta Bastante Es uno de mis Libros favoritos Y también Justo también A su vez Me hace descubrir Un autor Que me gusta Bastante Y fue mi primer libro Autografiado Yo fui a una firma Que me emocioné Por verlo Me tomé fotos Yo estaba encantada Y a su vez También Fui a la primera Feria de libro Ya como Booktuber Y es diferente O sea Ir a una feria de libro Como un lector Y ir a una feria de libro Como un booktuber Es completamente Diferente Entonces Recuerdo que Conocí también A todos los booktubers Justamente En esa firma Y Para mi Persona normal Me ha traído Bastantes cosas Entonces para mi Está Siempre 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 De recomendarlo Tengo ganas De volverlo A releer Para ver si Si me sigue gustando Pero me da También un poquito Miedo de que Pues No sea así Entonces También marca Muchas etapas Ok Esa etapa O a este libro Lo vamos a llamar Descubrí que No todo lo que Mi autora favorita Escriba Me va a gustar Yo estoy hablando De La huésped De Marisa Meyer Ahí fue como que Se rompió mi corazón De crepúsculo Fue como Darme cuenta Que esta autora Ya no Ya no hace conexión Conmigo Ya con esta autora Simplemente Yo ya no tengo Como que una Relación Amor Es más como Odio Bueno ni siquiera Es como odio Es como un resentimiento De que Creo que esta autora Nada más busca Conseguir dinero Como que nada más Supo vender una historia Y de ahí se quedó Entonces Para mí eso me frustra Demasiado Que Como que siempre Iba con crepúsculo Y luego cuando intentó Cambiarlo No funcionó Y no sé Fueron varias decepciones Y ya de ahí Como que pinté Mi rayita Con Con Stephanie Meyer Mi primer clásico Frankenstein Este Me lo prestó En aquel tiempo Mi novio Ahora mi esposo Y recuerdo Que Estábamos hablando De los libros Me decía Pues que tenía que leer Frankenstein Él tuvo su etapa Lectora adolescente Ya ahorita ya no Pero Pero Me decía Como que Tienes que leer Este libro Mira Te lo recomiendo Y me prestó Varios libros Entre ellos Los de Harry Potter Frankenstein Drácula Me prestó Bastante libros Entonces ya de ahí Fue como que Se ganó No les voy a mentir Ahí se ganó Mi corazón Y que También me hizo Alejarme un poco De los clásicos Porque tenía miedo De exactamente Esa presión De que Son libros Se supone Que te tienen que gustar Libros clásicos Icónicos Y que simplemente No me gustaran Bajo la misma estrella O es decir El libro Que me ha hecho Llorar más Que me ha hecho Ponerme Echa bolita Y no querer saber Absolutamente Nada más de la vida Es este libro Yo sé que Muchos libros Ya es como Clichés Es como que No sé qué Patético Lo que sean A mí Me rompió el corazón Y creo que Es el libro Con el que más he llorado Y creo que fue El primer libro Con el que lloré O sea De llorar de modo Tendido De no me hablen Ya no quiero saber Nada más de la vida Entonces pues sí Representa una etapa Mocosa En mi vida Karina Se da cuenta De que existen Libros malos Y libros Que lamentablemente No tuvieron que ser publicados Porque no tienen Pies ni cabeza Resurrección Es el peor Libro Que yo he leído En mi vida En verdad O sea No tenía sentido No tenía sentido Era No o sea Simplemente les puedo decir Que no entiendo Por qué diablos Lo publicaron Y creo que de ahí Me fui con muchísimo Más cuidado En comprar las cosas Que compraba Porque La saga La selección Fue una saga Que me obsesionó Tanto Pero tanto 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 Compré el primer libro Lo devoré O sea Lo leí En un día Para mí es mucho Leerlo en un día No podía dejarlo Aunque el otro día Tenía un compromiso Y estaba leyendo Con mi lámpara No sé si tenía Una lámpara Creo que si tenía Una lámpara De noche Y es la primera Es que lo usaba Entonces Estaba leyendo En la noche Me dormí De madrugada Y estaba Literalmente Así de Necesito Inmediatamente El otro libro Y Fue comprar libro Tras libro Tras libro Tras libro Fue una obsesión Enorme Entonces Como que fueron Los primeros libros Que en verdad No los podía soltar A todos los chicos De los que me enamoré Ustedes saben Es un libro Que me gusta mucho Que le tengo Bastante cariño Por X o Y razón Me identifico mucho Con la historia De Lara Jean Es un libro Que me hace recordar Mucho Mi adolescencia Mis relaciones Bueno no mis relaciones Porque ya les dijo Pero mis 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 Pertendientes Cuando Karina se enamoraba Cuando Karina Se rompía el corazón Ahorita ya les platiqué Pues que no había tenido novias Entonces O sea prácticamente Sobre una Lara Jean O sea Peor que una Lara Jean Mínimo Y ya les escribía las cartas Y no sé Soy peor que la Lara Jean Desde mi muro Me acompañó En una etapa Muy 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 difícil En mi vida Lo leía Justamente Cuando mi perro Pues ya estaba Agonizando Estaba muy muy enfermo Y Tenía ataques En los que no podía Respirar No se hicieran Como para respiratorios No sé la verdad Que le pasaba Pero simplemente Pues no estaba bien Y me tocaba Acompañarlo Mientras estaba Pues mal Y pues yo justamente Estaba leyendo este libro Eso fue un domingo Mi perro Mi perro muere El miércoles O sea El siguiente miércoles Y Recuerdo mucho Que ahí dentro de De eso Había un poema Que Benito Te refiere Que se llama Mi perro muerto O algo así La verdad No recuerdo Y el perro De ese poema Muere un miércoles Entonces ¿Qué les puedo decir? Simplemente No No es un libro Que me gustaría relacionar Con nada Y es difícil Tener un libro Que te trae Un recuerdo Tan Tan difícil Tan malo Pero pues Pues ahí es Justamente En esos días En los que Mi perro muere Bueno No sé si fue Antes de que muriera Pero cuando ya está Muy enfermo O cuando muere Llega Lo que viene siendo Mi primera colaboración Y el peor error Que De Booktube Que he cometido Bueno Al menos Hasta el momento O creo Y es que Llegan esos libros De una editorial Una editorial pues Chiquita Pero que había aceptado Colaborar conmigo Yo en ese momento Tenía también Un canal chiquito Como de unos 300 200 suscriptores Y Justamente Llega ese paquete Cuando está toda esa situación Entonces yo no tenía Cabeza para leerlos Luego los abrí Y eran libros Que no me llamaban la atención Entonces Y también fue El hecho de De pensar Que las colaboraciones No eran lo mejor O sea Que me iba a encontrar Con esas situaciones A las que me iba a tener Que leer libros Que no me hicieran feliz O que no me encantaran Y a la vez También Fue como de Karina Cometí este un error Por juzgar un libro Por su temática Por su portada Porque fueron libros Que me encantaron Pero tardé tanto En hacer la reseña Que no sé si fue eso O simplemente Pues cuestiones O sea Ya ahorita también Me he dado cuenta Que pues Lo de las editoriales Entonces es complejo Pero en ese momento Yo me sentí culpable Porque tardé como Dos meses En leerlo Y en dar la reseña Y no sé si Justamente por eso Perdí la colaboración No me volvieron a contestar Ni para sí Ni para mal Ni gracias Ni va Ni larga de la fregada Nada Entonces pues Ese libro También Es como que Ahí está En mi vida Entonces había escuchado Que era un libro bueno Que a varias personas Les gustaba Y como que no sé Siempre lo había dejado ahí Hasta que fui a ver La película Y la película Me hizo llorar demasiado Porque me hizo recordar A mi perro Entonces Ay ¿Qué les puedo decir? Yo lloré mucho Lloré demasiado Creo que es un libro Que cada quien puede interpretar Como quieran Como les guste Por su etapa Por lo que sea Y también justamente Ese libro lo leí En mi primera dinámica Que participé Del libro viajero Bueno Mi primera y única Entonces Fui leyendo los comentarios Que otros lectores Iban poniendo Y uno le tenía que poner Su toque Al libro Entonces fue una Fue una experiencia Muy muy bonita Y también Con el libro Lloré demasiado Es uno de mis libros Favoritos Es un libro Con el que yo me identifico Mucho Con la protagonista Y yo sé que cada vez Que digo eso Todos dicen ¿Qué? Porque todos Odian a Kat O la mayoría De las personas Odian a Kat Porque no la soportan Y yo solo les puedo decir Que representa Parte de mi vida Así era Justamente como ella Soy una persona Que prefiere No pasar por ciertas situaciones Que prefiere Aislarse Que tiene una hermana Contraria a ella En la cual Brilla Y hace Y deshace Y todo lo que Muchas veces Yo no soy Entonces Cuando leí ese libro Lloré Me identifiqué Me enamoré Me sentí Como de que Este libro Está hablando De parte de mi vida Si bien yo no tengo Una gemela Si mi hermana Es como si hubiera sido Una gemela Porque nos llevamos Con muy poco Nos llevamos con año y medio Entonces Compartimos muchas cosas Vamos nuevamente Con Benito Taibo Y ahora Con Corazonadas De Pues con Corazonadas De Benito Taibo Y van a entender Por qué yo tengo En mi corazón Una benito Taibo Porque lo quiero mucho Y es que les digo He estado en varias etapas De mi vida Buenas o malas Pero ahí he estado Y nos dicen Que podíamos presentar A autores Entonces yo estaba Como que O sea ¿Cómo? Creo que como booktuber O no todos No sé si todos Pero Al menos para mí Era uno de mis sueños El presentar A un autor Entonces Yo quería hacerlo Quería presentar A un autor Que fuera No me importaba Y justamente Nos dicen Que podemos presentar A Benito Taibo Y yo estaba Como que Diablos Aquí hay un story time Completo Donde les platico Todo lo que viví Pero yo estaba Aterrada O sea Ya les platiqué Parte de mi vida Entonces van a entender Por qué yo estaba Aterrada Pero sí Estaba aterrada O sea Era como de Oh por Dios O sea Presentar No cualquier autor A tu autor Favorito Con uno de tus libros Pues parte de tus libros Favoritos Porque era la segunda parte De persona normal Y simplemente Maravilloso Presentar a tu autor Favorito Yo o sea Morí Muchos me decían Estaba nerviosa Claro que estaba nerviosa O sea Agradezcan que no Morí ahí Desmayada Y luego Bueno En el story time Está el video Está todo Benito Taibo Tuvo un ataque Entonces yo tenía que Resguardarlo Y cuidarlo Y era como Diablos 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 La verdad Sufri toda una experiencia Entonces pues Obviamente este libro Tenía que estar aquí El siguiente libro No es como que Una etapa No me representa nada Simplemente es un libro Que me gusta bastante Y que me puso a pensar demasiado Y es la mujer que boció Dentro del corazón Del mundo Es un libro Que no les puedo decir Por qué Está ahí O sea Participé con él En Somos Booktubers Es un libro Que me gustó bastante Que me despertó los ojos Me despertó Me abrió los ojos A muchas cosas Y es un libro Que tengo Bastante pendiente En mi En mi vida Porque no sé O sea Me hizo Reflexionar Sobre como Lo que comemos Sobre La pesca del atún Sobre El autismo Sobre muchísimas cosas Es un libro Que me Invitó A investigar Muchísimo más De lo que venía En un libro Entonces Es un libro Que le tengo bastante Aprecio Cariño Recuerdo Penúltimo Libro Y es Persiguiendo a Silvia De Elizabeth Benavent Este libro Lo leí Justamente Este año Va a estar En mis favoritos Aquí les estoy Dando un spoiler Y es un libro Que me voló La cabeza O sea Si es Literatura romántica Literatura Chiclit Es Romance Romance Erótico Pero Este libro En verdad Es 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 muy bueno O sea No les voy a decir Que es el mejor libro Que he leído en mi vida Ni el mejor libro Que se han escrito Pero es un libro Que tiene Varias circunstancias Que a mi me hicieron Volar la cabeza Juega mucho Con el tiempo Juega mucho Con la pareja Juega mucho Con las situaciones La autora Sabe jugar muy bien Con el libro Y nos entrega algo Bastante Bastante bueno Es una autora Que también le tengo Mucho cariño Porque la conocí primero Me encantó Su personalidad Y después Pues ya Le di la oportunidad De leerlo Y justamente Empecé con estos libros Que para mi Son los mejores Que tiene Al menos Hasta el momento Porque ella Sigue escribiendo Y ojalá Que siga escribiendo Por mucho tiempo más Ya ven que yo Tengo la espinita De escribir Algún día un libro Entonces Quiero hacer O sea Ese juego Con el libro Me gustó tanto Que es algo Que me gustaría Intentar Si escribo Algún día algo Y pues El último libro Y no voy a decir Que es el más especial De esta lista Simplemente es como El más reciente Porque lo acomode Cronológicamente Y Estoy hablando De uno de mis Últimos libros Favoritos Que he leído Y que me voló También la cabeza Y estoy hablando De una corte De niebla y furia De Sarajimas ¿Qué les puedo decir? Este libro Lo leí Me voló la cabeza Me obsesioné Me gustó también La forma En que la autora Nos trajo una cosa No lo cambia por otra Juega con los protagonistas Juega mucho con la historia Nos hace odiar Y luego amar un personaje Algo que me parece Simplemente maravilloso A mí cuando me decían Vas a amar a este personaje Era claro que no O sea Es detestable No va conmigo Y después Como Lo amo Lo meto aquí Al final Porque Mientras uno Más va leyendo A veces Es más difícil Encontrar libros favoritos Pareciera que no Pero es así A veces Hemos leído Tantas cosas De diferentes maneras Que a veces Parece repetitivo Parece que ya lo hemos Leído antes Ya podemos ver En donde A veces el autor Y le flojone tantito Y pudo habernos entregado Un poquito más O algo diferente Entonces Si nos damos cuenta Como lectores Entonces Es difícil Encontrar libros favoritos Entonces Encontrar este libro Que no solamente Entre mis favoritos Del año Sino de la vida Esos son los 30 libros Que han representado Mi vida Como lectora Como persona Como muchas cosas Obviamente He leído Bastante libros Bastante libros Y cada uno Me ha enseñado Diferentes cosas Pero Estos son los que Tenían como que Una historia O tenían como que Algo chusco O una etapa O algo Que Que les digo Representaban Un antes y un después En mi vida lectora Y en mi vida personal Me hace muy feliz Cumplir 30 años Y me hace muy feliz Poder compartirlo con ustedes Nos vemos para la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil